Tachira, potencia informativa. Santo Cristo la grita que ya dentro de pocas horas comenzaremos a esta gran peregrinación. Dios me enviante, estaremos saliendo de aquí a las 9 y cuarto, 9 y media de la noche. Estarán llegando a la Basílica del Santo Cristo aproximadamente a las 10 de la mañana. Aproximadamente tenemos que nos acompañen en esta noche unas 2.000 personas que saldrán de la Santa Teresa y del Obelisco. Dos grupos que saldrán de 2.500 personas. Mi nombre es Luis Enrique Márquez, nací en Caniquea, municipio de Sucre, estado de Tachira. Vivo en Capacho y mi primera peregrinación comenzó en Capacho en el año 88 por una petición al Santo Cristo de la Grita de intervención de columna. Y el Santo Cristo me ayudó y yo le cumplí porque la promesa era que mientras yo pudiera caminaría. Y entonces se me fueron sumando más peregrinos y ya hoy en día pues vemos esta multitud. Hay un mensaje muy bueno, muy cristiano, muy católico que es que queremos al Santo Cristo patrono de Venezuela. Y nosotros los peregrinos tenemos un mayor porcentaje de que eso se logre porque el Santo Cristo va a peregrinar por toda Venezuela. Una réplica y entonces nosotros lo damos a conocer. En realidad hay mucha gente que no conoce al Santo Cristo de la Grita y nosotros lo damos a conocer por medio de esta franela, por medio de nuestras oraciones y por medio de estas peregrinaciones que hacemos. Cada año una devoción acompaña los pasos de tantos que viven con fe. Gran peregrinación al Santo Cristo de la Grita. La mayor peregrinación de Venezuela. Del primero al seis de agosto. El Santo Cristo de la Grita te espera. Invita a Gobernación Bolivariana del Táchira. Táchira, potencia informativa.